Durante una semana los alumnos de tercero de la ESO de Santa Isabel se han convertido en anfitriones de una delegación de estudiantes franceses que ha participado en un intercambio estudiantil con el fin de mejorar idiomas y de promover el necesario enriquecimiento cultural que otorga este tipo de iniciativas. En unos meses serán los estudiantes de Marchena los que devuelvan la visita al país vecino. Durante todos los días de la estancia estos alumnos franceses han participado en numerosas actividades que conforman el programa de actos preparado por parte del profesorado de Santa Isabel para recibir y acoger a esos adolescentes en el que se ha convertido ya en el tercer intercambio cultural Grenoble-Marchena. Los alumnos franceses llegaron directos desde Ginebra a Málaga y tuvieron la oportunidad de conocer dicha ciudad con visitas al Museo Picasso, Catedral y Casco Antiguo así como la Costa del Sol llegando a Benalmádena y Puerto Marina. Jean Marchena fueron recibidos en el Colegio de Santa Isabel con una ceremonia de bienvenida por parte de alumnos y profesorado disfrutando de un típico desayuno marchenero, visitando las instalaciones del centro y también participando en un espectáculo de flamenco con cante y baile de integrantes del roete. Los estudiantes franceses han conocido nuestro casco urbano y principales monumentos con una visita guiada por Marchena y también han participado en un encuentro deportivo que se ha organizado una vez más en el Club Martia. En días posteriores la delegación de franceses ha visitado Sevilla y sus principales monumentos y también Jerez de la Frontera donde han estado en la Real Escuela Ecuestre de Andalucía y las bodegas de Tío Pepe. La despedida a los alumnos de intercambio tiene lugar en el centro de Santa Isabel con la puesta en escena de un musical a cargo de los alumnos anfitriones. ¡Ve tan lejos como hace la zona! ¡Nadie es tan musculoso y formido! ¡Como ven, tengo bíceps de más! ¡No hay parte de este! ¡Y se merece una buena bienvenida! ¡Está bien, que se den! ¡Pero por favor, no hagan ruido! ¡Si la nos entera, nos corta el fruto! ¡Claro, claro! ¡Pero que hay una bienvenida sin un poco de... ¡Música! ¡Ah! ¡Basta ya! ¡Voy a explotar! ¡Cantaremos una nana como fin! ¡Y dormir a cien horas, pero ahora coman que festín! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!